Como muchos me lo pidieron, y con muchos me refiero a dos personas, hoy jugaré, o más bien, trataré de jugar otros juegos en esta bestia llamada, iPhone 4 XD, bueno pues me instalé el Free Fire y Clash Royale, así que vamos a jugar estas premisas. Comencemos con Free Fire. Aaaaaa, bueno era de esperarse, no creo que los servidores de esta versión sirvan ya XD. Entonces vamos a ver que pasa con Clash Royale. Jaja ni siquiera lo abre, esa si no la veía venir, creí que al menos me mostrarían la pantalla de carga. También descargué el TikTok, como saben antes era musical y al parecer en este iPhone solo se puede descargar esa, pero tampoco abre. Si tan solo fueran como Google, mira ese potencial, tarda poquito pero te busca lo que quieras, me busqué y ahí salieron mis perfiles, pero no reproduce los vídeos, al parecer son de extrema calidad y este dispositivo ya se está empezando a calentar un poco. Pero es que ni el 8 ball pull carga, si me esperara a que cargue, el teléfono se descargaría, saldría antes la 2.2 de Geometry Dash, habría cura contra varias enfermedades y este juego aún no cargaría. Ya, mejor vámonos. Mira, hay que probar su Vice Surfers, lo que pasa es que si lo abre, pero lo pongo a velocidad por 20 porque tarda una eternidad. Ya cargó, y nos espera un Gameplay alucinante. Bueno tal vez no XD, la verdad va bien lajeado, yo le pongo unos 12 FPS por año, es jugable pero no te lo recomiendo, mejor cómprate un Xiaomi calidad precio, ahí si podrás jugar cualquier juego a gusto.